Y bien, estamos ahora con la Ministra de la Producción, Glaris Tribeño. Ministra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, el tema principal que queríamos tratar con ustedes es el asunto del recurso pesquero, principalmente la anchoveta, ¿no? Se ha dado este famoso decreto 005 que ha sido muy cuestionado por la Sociedad Nacional de Pesquería. Hay una situación de disminución de la biomasa. Como decimos por ahí, los datos precisos, la biomasa, la cantidad de anchoveta, se ha reducido aparentemente de manera apreciable. ¿Eso ha sido confirmado por los últimos estudios que ha hecho Imarpe, los últimos cruceros, no sé cómo le llaman? Así es. Nosotros hacemos el crucero, hemos hecho el crucero para dar la cuota de esta temporada, que ya inició el 22 de noviembre, y los hallazgos de Imarpe son preocupantes y son los que dan lugar a que la cuota se reduzca casi en un 70% y nos lleve a tener una cuota de 810 mil toneladas, que es la más baja en los últimos 10 años, ¿no? O sea, es una cuota muy baja a nivel de la cantidad de, digamos, de biomasa que se va a poder capturar. Digamos, el fundamento de Imarpe o la explicación que da Imarpe de esta reducción obedece a dos factores. ¿Es decir, la biomasa sería, qué, de 3, 4 millones en este momento para poder...? Normalmente no. O sea, aparentemente hay casi 3 millones de anchovetas que no aparecen, no figuran en los registros de Imarpe, que se esperaban, de acuerdo a la anterior evaluación, que estuvieran, pero que han desaparecido, que no estaban, ¿ya? Entonces hemos tenido a nivel de total de biomasa identificada, 5.3 millones de anchovetas, de biomasa de anchoveta, y eso es bastante menos de lo que es recomendable y de lo que es la situación óptima de stock de biomasa que debe haber. ¿Cuánto debería ser la situación óptima? La situación óptima es que tú tienes que preservar y dejar para que desobe 6 millones de toneladas de anchoveta, y nosotros no tenemos ni siquiera eso. 6 millones, pues tenemos 5, no hay mucha diferencia. No, 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 pero es que nosotros estamos dando la cuota a pesar de que no tenemos 6. O sea, tú tienes que tener más de 6 para poder dar cuota. Ah, ya, 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 ya. Entonces nosotros lo que hemos hecho... Yo recuerdo que hace 10, 15 años había 15 millones de... Claro, hemos tenido épocas en donde había muchísimo más. Claro. Hubo la gran crisis de los 70 y los 80 que nos llevó a una situación en que lo que se dejaba para que desobara eran menos de 4 millones. Claro. Y eso es lo que llevó a una crisis y un ciclo en donde no hubo pesca durante más de 8 años, que es un ciclo muy negativo. Bueno, ¿estaríamos cayendo en eso nuevamente? No, porque nos hemos puesto, digamos, en el límite para dar una cuota social. Porque las decisiones que toma el Ministerio de la Producción, y obviamente eso es lo que recomienda IMARPE, es a partir de un informe técnico y científico de IMARPE, es que nos podíamos poner en ese... Ya, ya de acuerdo, pero ¿a qué se debería esta reducción tan drástica, digamos, de la biomasa? Hay dos factores que identifique IMARPE. Por un lado, el ingreso de las ondas Kelvin, digamos, la temperatura del agua no ha sido la ideal este año, el año pasado estuvo mucho mejor. Ya. Ese ingreso de aguas con mayor temperatura y la mayor salinidad y la menor oxigenación del agua puede... No es el hábitat ideal para que la anchoveta se reproduzca y para que haya, ¿no? Para que la anchoveta esté, digamos... Entonces la anchoveta se va más al fondo. Se va más al fondo, se mueve, porque está buscando las aguas más apropiadas para estar. Ya. El segundo factor es el exceso de descartes juveniles en alta mar. Esa es la segunda explicación que... ¿En alta mar? En alta mar. O agua. No, en alta mar. Esa es la explicación. Nosotros hemos tenido la información de que dentro de las cinco millas están pescando juveniles y además están pescando a madres que están desobando. Ahora te explico ese tema, el de las anchovetas desobantes y de las anchovetas que tienen huevera, que de alguna manera no te pudiera preocupar, ¿no? Pero lo primero que hay que decir es que el informe de IMARPE dice eso. Ya. Y lo peor que uno puede hacer en una situación como esa, ¿ya?, es no tener capacidad de autocrítica. Porque nosotros no estamos diciendo que las embarcaciones de acero, las de madera, y solo ellas son las que han generado esto. Ya. Todas. Todas. Han generado el problema. Pero obviamente en la escala en la que están, en la escala que tienen. El sistema de cuotas para la pesca industrial, para la pesca grande, digamos, de cuotas individuales, ¿no es cierto?, ¿está funcionando bien? El sistema de cuotas tuvo una buena intención, que era ordenar una carrera olímpica que había para salir a pescar anchoveta. Nosotros todavía tenemos apenas cuatro años de vigencia de este sistema. Lo que nosotros hemos observado, por lo menos en el corto plazo, es que se estaba fallando en el tema de la supervisión. Ya. A la hora de... De los reportes, ¿no? O sea, que se estaba subreportando, reportando menos de lo que se había pescado. Mira, hay un estudio de un economista que llega a una conclusión en ese sentido, ¿no?, que ha sido presentado en el Consorcio de Investigaciones Sociales, que da y ha hecho un análisis sobre ese extremo y señala, llega a la conclusión de que esa sería una de las explicaciones para que... Y ese es un reporte de cuánto es, de qué proporción, qué porcentaje. Mira, él hace un cálculo, yo tengo la... he tenido una explicación somera de él, creo que sería mejor que tú lo invites, porque... Lo voy a invitar. Lo que nosotros estamos haciendo es pidiéndole algunos datos adicionales. Pero que es Carlos Paredes, ¿no? Es Carlos Paredes, que él llega a esa conclusión, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese estudio. Pero nosotros vemos que el problema de la supervisión era que, de alguna manera, la Sociedad Nacional de Pesquería era juez y parte en este proceso de la supervisión. Porque las entidades supervisoras, por un lado, son socias de la Sociedad Nacional de Pesquería y, por otro lado, había una participación muy activa y muy intensa del sector privado en la definición de los términos de referencia de cómo se debe supervisar y en las bases. ¿Todo eso lo van a cambiar entonces? Ya lo cambiamos. La semana pasada hemos cambiado dos resoluciones por las cuales existían estos comités que definían las bases, definían los términos de referencia. Y, luego, el otro factor importante era que quien pagaba a estas entidades de supervisión era también el sector privado. Ya. Era la Sociedad Nacional de Pesquería. Entonces, hay un artículo en la Ley de Equilibrio Financiero que establece que ahora esos fondos tienen que ir al Ministerio de Producción. Ya. Nosotros vamos a prepublicar las bases para que todos, también los gremios y los sindicatos puedan aportar a mejorar las bases, pero ahora el sistema va a buscar ser más transparente, no solo para los actores grandes, sino también para los pequeños que eran los que se quejaban. Bueno, recibíamos muchas quejas de que, digamos, que la supervisión era direccionada y que no era, digamos, lo suficientemente objetiva. Ahora, ese es... Eso es lo que estamos solucionando. De acuerdo, ese es un tema que hay que resolverlo. Pero el otro tema es el de la capacidad de pesca no regulada de toda la, digamos, la pesquería artesanal y de menor escala, es decir, los que tienen entre 10 toneladas y 32 toneladas, ¿no es cierto?, que suman una cantidad muy apreciable. Estaba haciendo cálculos el otro día y pueden pescar tranquilamente, si pescaran 20 días al año, porque como no tienen cuota, no tienen ninguna restricción, a diferencia de la pesca industrial, podrían en teoría pescar pues todo el año, ¿no? Podrían y pueden llegar a 6 millones de toneladas de anchoveta. Entonces, y lo que se necesita para consumo humano creo que no pasa de 200, es decir, es una cantidad mínima. Entonces, casi todo lo que están pescando los artesanales y los de menor escala está yendo a hacer harina, ¿no? Bueno, a ver, yo no sé dónde tienes las cifras, con qué cifras y con qué bases se ha hecho esos cálculos. Nosotros teníamos un registro de cuántas eran las embarcaciones de menor escala que en el marco del 0-100 se consiguieron los permisos de pesca para menor escala, para pescar anchovete específicamente. Ahora, con el 0-0-5 y con su norma complementaria, hemos recibido la información de todos los gobiernos regionales que nos han alcanzado. Obviamente ha venido y algunas embarcaciones han mandado sus documentos directamente al Ministerio de la Producción. En total llegaron alrededor de 411 embarcaciones entre las que envió los gobiernos regionales y las que enviaron directamente. Y de esas, hemos calificado que solamente 204 podrían empezar a pasar el proceso de inspección del ICAPI. Entonces, no estamos hablando de las cifras que aparentemente existen, ¿no? Claro, esos son los de menor escala. Esas son las menores escala. Pero también las artesanales que tienen... Son muy pocas las de menor escala que están dentro de la milla 0 a la 5. Porque nosotros tenemos... De la milla 0 a la 5 son las embarcaciones más pequeñas, los botecitos. Y de la milla 5 a las 10 van a transitar las de menor escala. Pero según el censo que hizo el propio Ministerio, lo que llaman... No son más de 400. No, las lanchas, es decir, los botes son 9.760. Los que usted me dice que son 9.000. Pero las lanchas son 3.344. Las lanchas, ahí están, estos que llaman artesanal, ¿no? Hasta 10 toneladas y lo que llaman de menor escala. Esas son las lanchas. Porque después vienen las chalanas, las balsí y otras cosas. Claro, pero esas cifras se refieren al total de las embarcaciones. Claro. No todas tienen permiso de anchoveta. Pero en la práctica pescan anchoveta. Porque ¿quién las controla? No, no, es que el diablo no tienen permiso, no tienen cómo desembarcar y no tienen autorización de SARP, de DICAPI. Entonces, las cosas están... Las reglas existen, las reglas están claras. Ahí me están dando las cifras del total de embarcaciones que trae el censo de pesca artesanal. No todas pueden pescar anchoveta. Hay embarcaciones que solo pescan pota o embarcaciones que pescan bacalao, que tienen permiso para varias pesquerías, pero no para anchoveta. Para anchoveta hubo un plazo en donde podían obtener los permisos. Los gobiernos regionales les dieron la autorización dentro de ese plazo. Entonces, esas embarcaciones de menor escala no son informales. Son embarcaciones que dentro, en el marco de la legislación, que se ha venido dando años atrás y que a nosotros nos corresponde asumir y no desconocer, puede estar bien, puede estar mal, pero nos toca trabajar con ellas. Ellas han obtenido sus permisos de anchoveta legalmente. De acuerdo, pero ¿qué porcentuamos? Estoy diciendo las cifras. Nosotros teníamos menos de 700 embarcaciones registradas por el 0100, en el marco de lo que tiene el Ministerio de la Producción registrado. Ahora, las normas de reglamentación del 005 establecen que los gobiernos regionales envían sus listas y además envían toda la documentación. Pero la pregunta es qué capacidad de control realmente tiene el Ministerio, porque según el INEI, hay de las 16.000 embarcaciones artesanas que incluyen los botes, que son 9.000, en fin, hay 10.000, 10.000, es decir, el 60, 70% no tienen permiso de pesca y pescan. O sea que, según el INEI, hay una muy gran informalidad dentro de este sector, que, digamos, ustedes están formalizando algunos, pero hay muchos otros que... Pero también tiene su explicación. Este es un censo de pesca artesanal en aguas marítimas. Y acordémonos que la supervisión de la gestión administrativa de la pesca artesanal está en manos de los gobiernos regionales. Entonces, el Ministerio de la Producción... Bueno, peor todavía. Lo que hemos hecho en el 005 es aclarar y precisar que el Ministerio de la Producción nunca transfirió la función de supervisión, que es la función J, sobre la pesca artesanal. ¿Y por qué? Porque en algún momento se confundieron los roles, el sector no acompañó el proceso de descentralización y esto ha crecido más de lo que debía haber crecido. Pero por eso es que estamos tomando las medidas de ordenamiento. Por eso le digo que... Por eso, ahora... Yo me pregunto, toda esa capacidad que existe, toda esa capacidad de bodega que existe, 3.344 lanchas, no están pescando para consumo humano, están pescando para harina de pescado. Entonces, porque el consumo humano es muy pequeño en comparación a lo que estos pueden pescar. Si usted, como le digo, multiplica... No le hablo de 3.300, sino de 2.500. Es que no son 2.500 los que pescan a Chaveta. Es que no son 2.500. No podemos aceptar porque esa no es un ciclo oficial. No es oficial, pero podría ser real. No es real tampoco para los permisos de pesca. Pregúntale a Dicapi porque son los que controlan. Nosotros ahora tenemos supervisores, los propios gobiernos regionales. Dicapi es el encargado de controlar el mar. Son los policías del mar. Ellos son los que dan las autorizaciones de SARP en las embarcaciones. Y ahora, vamos a contar con el apoyo. Ayer el presidente ha mostrado dos nuevas patrulleras que van a ayudarnos al control del mar. Y justamente, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de ordenamiento. Bueno, pero como le digo... O sea, no son 2.500 las que tienen permisos de anchoveta. Bueno, como le digo, de las 16.000 que hay, en total 10.000 no tienen permiso de pesca. O sea, que no sé qué cosa hace Dicapi, ¿no? No, los permisos de pesca lo han estado dando los gobiernos regionales. Entonces, hay un porcentaje de embarcaciones... Yo le digo, en POTA, por ejemplo, tengo un buen porcentaje de embarcaciones que son informales. Y ellas saben que se han seguido construyendo, a pesar de que había normas que decían que no se debían construir. Y nadie ha hecho nada. Entonces, ahora que estamos haciendo el ordenamiento, lo que tenemos que hacer es mirar para adelante, decir, bueno, ha estado pasando esto, han estado desviando más de lo que deberían desviar, y ahora tenemos que trabajar para que eso no pase. Ya, vamos a regresar con ese tema después de una primera pausa. Vive la nueva Navidad, solo en Saga Falabella. Solo mañana, 50% de descuento y miles de juguetes y vestuario de temporada. Exclusivo con tu CNR, solo en Saga Falabella. ¿Estás loco? ¿Dónde estamos? Dame la mano, dame la mano. Ahora vas a ver. ¿Ya? Ya te lo puedes quitar. ¿Qué hacemos acá? Feliz Navidad. ¿No vamos de viaje? Esta Navidad, con Scotiabank, conviertes más rápido tus quiero en puedo. Multiplica tus puntos por cinco al comprar con tus tarjetas de crédito. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Vive la nueva Navidad, solo en Saga Falabella. Solo mañana, 50% de descuento y miles de juguetes y vestuario de temporada. Exclusivo con tu CNR, solo en Saga Falabella. Seguimos conversando entonces con la Ministra de la Producción. Bueno, nosotros presentamos un informe, mostramos cómo en el Callao están desembarcando un montón de anchovetas con preñadas, por decirlo así, ¿no es cierto? Es decir, debería establecerse vedas también para la pesca artesanal y para la... Y la mayor parte de todas estas embarcaciones artesanales y de pequeña escala, y de menor escala, perdón, no están preparadas para llevar... No tienen un... Para llevar la anchoveta en buen estado, digamos. No meten todo ahí, se pudre, se malogra y por eso lo llevan a hacer harina. No están insuladas en cajones, con hielo, etc. Eso no lo tienen. Y por otro lado, tampoco hay control satelital, no tienen... Entonces, ustedes no saben si realmente se llegan a las 10 millas o no, o se quedan dentro de las 5 millas y ahí pescan a estas anchovetas que están en proceso de desove. Ya, a ver, ahí vamos a ir por partes. Primero, las normas ya establecen la necesidad y la obligación de todas estas embarcaciones orientadas al consumo humano directo a que tengan su sistema de insulación, que lleven el hielo que tienen que llevar, que cumplan las medidas sanitarias. Todo eso ya está en la legislación. El gran problema era que como el Ministerio de la Producción no tenía, o sea, no ejercía la supervisión que debía ejercer sobre estas embarcaciones, no todas, porque no se puede generalizar en todos los casos, cumplían con esas normas. Entonces, ahora, en el proceso de evaluación que va a ser DICAPI, se va a controlar absolutamente todo. Si no cumplen con esos requisitos, no hay autorización de SART. No pueden salir al MAD. Pero mientras tanto siguen saliendo. Lo que pasa es que estamos en un proceso de implementación. Hoy día justo he estado con el almirante de Bill y me ha informado que en los siguientes días va a salir el cronograma en donde se van a hacer estas, se van a aplicar estas medidas. Otro dato importante que hay que tener en cuenta es que la anchoveta, la anchoveta de soba todo el año, respecto a estas anchovetas que han encontrado con huevera, ¿verdad? La anchoveta de soba todo el año. Entonces no hay que extrañar, a uno no le debe extrañar, que uno incluso compre anchoveta y le venga con huevera. Eso es normal, porque es una característica de esta pesquería. Para nosotros establecer que hay la necesidad de aplicar una veda reproductiva, es decir, que esto se ha generalizado en todo el MAD, tenemos que seguir un informe científico de IMARPE que tiene en cuenta tres criterios. Un criterio que tiene un nombre muy complicado, que es el indicador gonadosomático, que lo que hace es establecer que efectivamente están desobando. Un segundo criterio que es la fracción de hembras desobando, que tiene que ver con la cantidad de anchovetas que hay en el mar que están desobando. Y un tercer criterio que es el criterio de Atresia, que tiene que ver con si ya terminaron de desobar. Fíjese usted, hay que ver tres índices para saber si es que pasamos el rango normal de esos índices para que IMARPE nos diga, Ministerio de la Producción, hay que poner una veda reproductiva. Entonces no hay que extrañar que encontremos anchovetas con huevera, porque todos los años las hemos encontrado. Bueno, y IMARPE no ha encontrado, todavía no se han dado esas condiciones. Se han analizando y monitoreando los índices. Cuando tengamos los índices que han pasado y han superado los rangos normales... Me dijo usted que había 400 y pico embarcaciones de menor escala, es decir, que tienen entre 10 y 32 toneladas o metros cúbicos. ¿Y cuántas hay artesanales, es decir, que tienen entre... ¿Qué le puedo decir? Entre 5 y 10, entre... 0 y 10. Entre 0 y 10. Porque son las que pueden transitar de la milla 0 a la milla 5. Así es. Son los botecitos. No, no, botecitos son... Los botes son 9.700, pero hay lanchas 3.344. Usted me está hablando solamente de 400. O sea que una lancha es más que un bote. Puede llevar realmente... A ver, nuevamente vamos a las pistas. Y tiene su boliche y tiene todo para pescar anchoveta. No, no, no. Vamos a las pistas. Nosotros lo que hemos establecido es que acá se van a quedar los botecitos pequeños. Acá se quedan los... Sí. Entonces, nosotros tenemos con permiso exclusivo para anchoveta. O sea que tiene la posibilidad de pescar anchoveta para consumo humano directo a estos dos grupos. Este de acá hay menos de 400 registradas. Acá nosotros tenemos, de acuerdo a la normativa que les permitió obtener los permisos de pesca en el Ministerio de la Producción, menos de 700. En el proceso de formalización, para adecuarse al 005, a nosotros nos han llegado 411 pedidos menos Piura. Porque Piura no ha enviado su información. Y hoy día hemos sacado un decreto supremo que establece un plazo adicional para que lo puedan hacer. Entonces, esas son las cifras. Ahora, de las 411 que han enviado acá, no todas cumplen con los requisitos. Bueno, hay un problema después con los números, ¿no? Como le digo, las lanchas son más que botes. Tienen boliche, tienen huincha para levantar. Claro, no, pero es que esas son las que van a ir acá. No, no, no. Son las de menor escala. Puede haber una de 8 o 10. Acá, de 0 a 10. 7 toneladas y son planchas. Pero sus equipos son distintos. Y acá, las cifras que tú tienes, no hay ninguna confusión porque nosotros tenemos ese censo de pesca artesanal porque INEI ha trabajado para nosotros. Claro. El tema es que no todas esas embarcaciones tienen permiso para pescar anchoveta. Pero pescan, pues, porque no pueden, digamos, si usted suma la capacidad de pesca que tienen todas estas lanchas, que pueden pescar todo el año sin ningún problema. No, hay control en el desembar. Es que hay control en el desembar que ellas no pueden pescar. Bueno, habría que ver si es verdad. Entonces, este... Bueno, esto es un asunto que necesita, pues, un ordenamiento, una reforma muy profunda, ¿no? Exacto. Muy profunda. Porque si no vamos a terminar depredando, ya, por lo visto, la biomasa está siendo depredada. Eso es lo que se observa y lo que ha identificado Imarpa. Entonces, tenemos que trabajar y justamente por eso estamos dictando las medidas de ordenamiento. Hoy día ha salido un decreto supremo que dicta medidas adicionales para restringir las salidas, los días de pesca, la posibilidad de establecer las medidas para todos. ¿DICAPI es la dirección de capitanía de puertos y de puertos? ¿Pero esos son honestos o son... trabajan bien, son serios? Son... Bueno, a ver... ¿Cómo será la cosa? Pero, a ver, DICAPI depende del Ministerio de Defensa y, como en cualquier organización o como en cualquier institución, en algún momento han identificado, digamos, a elementos que no necesariamente son los mejores. Pero entiendo yo que con la dirección del almirante de Bill están haciendo los mejores esfuerzos y ellos nos van a acompañar en el proceso de evaluación de la semana. Bueno, cuando tengan alguna idea más clara de cuál va a ser la reforma y las medidas de ordenamiento que van a introducir, porque nos hemos quedado en las cuotas individuales que estuvo muy bien para la pesca industrial, pero por lo visto hay subreportes, reportando menos, por lo que usted me dice. Es lo que dice un estudio. Y lo que dice el estudio de Carlos Paredes, que no es el ministro de... y tampoco es el de Sierra Productiva. Y, bueno, pero hace falta, pues, también todo el tema de la pesca artesanal y de menor escala. Hay que ordenarlo, hay que poner... también... tiene que tener cuotas también, tiene que... porque si no... Mira, ahí estamos entrando en un tema distinto porque justamente el gran reclamo del sector industrial es que ponerle cuotas a estas embarcaciones implicaría reconocer que ellas pueden pescar para el consumo humano indirecto, es decir, para la industria de harina de pescado. Y ese no es el objetivo. Pero en la práctica están... bueno, la tesis es que en la práctica están pescando para el harina de pescado. Legalmente tienen la posibilidad de pescar, de acuerdo a la normativa vigente, hasta 10% de descarte en el desembarque. Pero es mucho más. Y cuando se llega a la planta de consumo humano directo, pueden desviar hasta el 40%. Claro. Pero eso es legalmente, eso ya existe. Nosotros no hemos cambiado nada de eso. Esas normas ya existen. Al contrario, en el decreto supremo que ha salido publicado el día de hoy, se establece que vamos a estudiar si esos porcentajes de descarte que fueron establecidos en las normas anteriores y que se incrementaron con el 0017, son porcentajes que están justificados. Entonces, hemos... había un informe que dio lugar, porque el ministro lo hizo contra un informe. Pero ahora vamos a volver a estudiarlo por si hubiera algo que modificar. Bueno, ya no tenemos mucho más tiempo, pero díganme una cosa. Ustedes han sacado una encuesta de innovación, que es otro tema y muy importante, que ya no tiene nada que ver con el asunto de la pesca, para ver la innovación en las empresas peruanas. A ver qué resultado nos puede adelantar. Mañana vamos a presentar los resultados. Lo vamos a hacer conjuntamente con Fidel Jaramillo del BID, que es quien nos ha financiado, que nos han apoyado económicamente con la elaboración del estudio, con el INEI, que es el que ha tenido a cargo la elaboración del estudio, con la Sociedad Nacional de la Industria, que ha apoyado todo el proceso pidiéndole a sus socios que completen la encuesta, y nosotros vamos a dar los resultados. Entonces, no me quiero anticipar, lo que sí te puedo decir a grandes bajos... No, 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 pero usted tiene que... Acá, en este momento le planteo un AVIAS Data, por favor, pero un AVIAS Data directo. Voy a atender ese AVIAS Data y le voy a decir que, digamos, el porcentaje es sumamente importante, contra lo que nosotros pudiéramos pensar con este concepto y definición de innovación que hemos utilizado, que es un concepto moderno, que mañana vamos a explicar, que involucra innovaciones comerciales, en los procesos, en la adquisición de bienes capitales... Es decir, hay mucha más innovación de la... Eso es lo que yo siempre he estudiado acá y me decía Pablo Bustamante también, que hay mucha innovación en el sector... Exacto. Hemos ampliado el concepto y la definición, el porcentaje es sumamente importante. En lo que sí fallamos a nivel comparativo, a nivel internacional, es en el valor, en el volumen de recursos que se orientan a la innovación. Ahí estamos muy por debajo de países... Estatales. De países... No, son privados, porque esta es una encuesta para el sector privado. Eso es lo interesante, porque nosotros podemos, si sumamos todos los programas que tiene el Estado, saber cuánto orienta el Estado, pero nunca se había sabido cuánto orienta el sector privado. Entonces, los datos los vamos a dar mañana y, bueno, ya complací el AVEAS Data y ya atendí tu pedido de información. Bueno, no me ha dado ningún porcentaje, pero en fin, no importa. A través del Poder Judicial voy a canalizar esta demanda. Por favor, que no sea con una medida cautelar, porque eso abunda en el sector pescado. No, usted va a tener que presentar una medida cautelar contra el AVEAS Data que yo voy a atendiar. Bien, muchas gracias, Ministra, por tu participación en la hora N. Fue Clarice Tribeño, Ministra de la Producción. Vamos a una pausa, regresamos con Jorge Merino, Ministro de Energía, porque hay el tema del gasoducto del sur. Hay nuevas ideas, nuevos conceptos. Se ha anulado el famoso etanoducto que iba por la costa. Nuevamente regresamos al gasoducto, pero ahora con participación del Estado. En fin, que nos explique.